Está comprobado que reír alarga la vida Y que sonreír alarga la buena vida Sonría pensando en su futuro con British Life El especialista en planes de ahorro y de pensiones British Life, la sonrisa de la seguridad Hola familia, todas las recetas que veis cada día en mi programa de televisión Las encontraréis aquí cada semana, paso a paso En Busca en Lecturas, las recetas de Carlos Sarguiñano Ya podéis prepararme el perej El príncipe Aquino, busca esposa Ladra como un perro Salta la patacoja Muérdele Quiero una mujer que además de excitarme sexualmente lo haga intelectualmente Eddie Murphy ¿Quién soy yo? El príncipe de Zamunda Aquí nadie debe saber que soy un príncipe No debo parecer distinto a un hombre corriente Esta noche a las nueve y media Telecinco La papajilla es balay con doble aislante acústico Balay es silencio Los secretos de la pasta Hola, soy Carlos Sarguiñano Os voy a contar un secreto ¿Queréis un plato para dejar sorprendidos a vuestros invitados? Una vez cocida y escurrida la pasta con vegetales La de colores Le añadís un poquitín de nuez moscada ralladita Le gustará mucho, mucho Especialidades gallo Buenas, buenas Los frigoríficos Green Fresh Balay No dañan la capa de ozono Balay es ecología Disfrutar lo mejor solo cuesta 2.850 pesetas Con la nueva colección de monturas Bonardi de multiópticas Y solo por 2.850 pesetas Ver lo mejor está garantizado Multiópticas, número uno en servicios ópticos Si te molesta la garganta, licipaína Pastillas que agirian eficazmente las molestias leves de garganta Licipaína Para tomar antes de que te sea difícil pedirla Licipaína, licipaína Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda consulte con su farmacéutico Este es el queso preferido en Francia Este, el preferido en Suiza Este, el preferido en Italia Y este es el queso preferido en España García Vaquero Por sabor, tradición Y porque es 100% natural Tierno, semicurado, curado y viejo García Vaquero Sabor de origen Dicen que los jóvenes no tenéis futuro Pues mira Eva, esteticista Marta, peluquera María, auxiliar de clínica Llama ahora a CCC Y recibirás gratis información sobre el curso que te interese 902-2021-22 Aprende a creer en ti mismo Pícaros Pícaros me ha dado la solución El carrito que cómodamente se convierte en saquito El carrito saquito de pícaros tiene además una amplia gama de modelos Milka, el chocolate oficial del campeonato del mundo de esquí alpino Todos los jueves y domingos os espero en los consejos Milka Y además en internet Milka, el lado más tierno del esquí La piel del contorno de tus ojos merece todo tu cuidado Pero, ¿y tus pestañas? El Instituto Pons ha creado la primera crema para el contorno de ojos y las pestañas Suaviza las líneas de expresión y nutre y fortalece las pestañas Nueva crema Pons para el contorno de ojos y las pestañas De vuelta con Vuelta y Vuelta Un aperitivo de actualidad, humor, música y, por supuesto, deporte José Antonio Avellán Vuelta y Vuelta El sábado y el domingo a las 2 de la tarde Telefín Hola, abuelita Más de un mes sin venir, ¿eh? Qué bien lo tenéis todo Qué envidia Mira, el Mistol Ultra Plus que me recomendaste Y está enterito Recién comprado, ¿no? No, mamá Es la misma botella del mes pasado Es verdad El nuevo Mistol Ultra Plus con solo unas gotas se come la grasa de una pasada Y dura una, dos, tres y hasta cuatro veces más que uno normal Con Mistol Ultra Plus me ahorraré dinero Nuevo Mistol Ultra Plus, el no va más contra la grasa, también es un ahorro La saga de Dark Network Lo tenéis todo Lo tenéis todo Lo tenéis todo Lo tenéis todo Me Gracias por ver el video.